Hoy estamos muy felices de poder dar inicio a estas conferencias que hemos esperado durante mucho tiempo y poder tener a George McDowell aquí en Colombia, especialmente en los ministerios Nueva Generación. Hemos visto cómo Dios ha movido gente de todas partes del país para poder venir a recibir y a ser llenos y a empoderarse también del liderazgo y de la importancia de tener relaciones sanas dentro de nuestros ministerios. Estamos esperando que ustedes sean edificados a través de las conferencias, la palabra del Señor y esa administración especial que ha traído este evento de George para cada una de sus miles. Es importante que ellos hayan podido venir para poder seguir dando herramientas de una manera mucho más personalizada a los diferentes ministerios aliados. Yo sirvo como conferencista y autor en el ministerio de George McDowell. Me siento genial. Ha sido muy divertido estar acá. Viendo tantas personas apasionadas por aprender de Jesús. Gracias, Nueva Generación, por estar tan apasionados por extender el Evangelio. Nueva Generación, muchas gracias por estar tan apasionados por extender el Evangelio. Gracias por todo su duro trabajo, por todo su duro trabajo, todas las personas que siguen preparando teológicamente. Lo que hacen es tan importante y estoy muy agradecido de que hay gente como ustedes sirviendo a esta gran nación colombiana. Para nosotros como equipo es un privilegio poder servirles, poder servir a Dios y poder traer herramientas, traer personas, traer recursos de gran bendición para toda la iglesia. Que la iglesia siga creciendo, que las nuevas generaciones sigan creciendo en principios y valores bíblicos. Y eso que nos ayude a construir un mejor país, un mejor futuro para nuestros hijos, nuestros nietos y para las familias. Yo les bendiga grandemente. Un abrazo para todos.